3, 2, 1, ¡Tiempo! ¿Me estoy yo primero? Ya. ¿Para metértelo, mamá huevo? No me digas nada. Lo que esto es así es que se pesa la queja. Lo que me pesa la queja es que tengo los pelos chiquititos y yo me los quiero sacar. Si te lo quieres sacar, entonces te lo eres duro de que ya, porque tú tiraste para acá. Pero tranquilo, usted desarrolla, deja de decir ya, locotrón, baboni en olla. Baboni en olla, baboni en olla, tranquilo, me cuan a tu y me cuan a tu y me cuan. Ya me la puño en olla, tranquilo, me cuan a tu y me cuan a tu y me cuan a tu y me cuan a tu. Soy baboni como aquí. Y no cae un bajo a boca para no coger la lengua española. Y para colmo no coge española. Tú lo que pareces es una consola con los lentos que te parece un profesor de lengua española. 3, 2, 1, tiempo. Dele compañera, te voy a decir una vaina a ti. Nariz de remo de Yola. Oye, remo de Yola, a las mujeres se te van del lado y tú la dejas sola. Entonces, que él la dejas sola, porque tú eres un bacano y porque tú tienes una consola. Tranquilo, cara de Yola, tu aguabocas se suelta y arregla talapasola. ¡Bien! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Tranquilo, yo soy fenomenal. Tranquilo, yo soy duro, compay, mira cómo yo te voy a matar. Dije que con la duran es vital. Ahora mismo tengo mi carta que me pongo a mamar. ¿Qué es lo que tú dices? Dándome ahorita taquillanga y se rasca ahí. Un grano le está picando. Póngate por cuatro, déjame terminar, que es que tú no eres de nada, que no te puedes comparar. Porque yo canto en Spice, tú no te puedes comparar. No nos huevos, no más huevos, porque usted no cantará. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Oh, dices que él no canta nada! Si yo tomo todas estas yemas por mi madre, te parto un mojón por mitad. ¡Pero parto por mitad! Díganle a quien quiere que yo solo vaya a entrar. Yo sé que tú dices que no canta nada, dices que esto era un bacano, porque tú naciste en Samaná. Tranquilo, tú no eres de nada. Le presento al hijo del diabo, el hijo de Satanás. ¡Ay, Dios mío! ¡Tranquilo, mi panada! ¿Cómo se le agujas que se lo agresa? Oye, ¿qué es lo que es? Esto no tiene oreja, dale tú, compay. Este tipo es uniceja, dale tú. De nuevo, ¿cuándo es falta que permite improvisar? Alegua, se anota que usted no sabe hacer nada. De verdad, de verdad, tú te tienes que retirar. Tú eres nuevo talento. Entonces, venga, mamá. ¡Tiempo! ¡Oyeme bien! ¡Ven aquí a Sara! ¡Ven aquí a Sara! ¡Esto es tan feo que le ponían el pampel en la cara! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! En la cara, tú dijiste que a él le ponen el pampel en la cara. Dije que tú le traes cara y tu cara se la ponen a los presos para que se mandaran. ¡Tiempo! 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 Oye, ¿qué es lo que es? Yo no me quillo, no quiero ni pagar. Le quiero ser medio quillo. Oye, ¿qué es lo que, compay, quillo? Dale tú, compay, de la mujer es feo, no es un monito. Un feo, monito. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué tú te recordaste? Dime, ya tú me enganchaste. Ya tú me enganchaste, fuera de milicia. Usted lo que parece una haitiana es en Belicia. Oye, ¿es en Belicia? Sí. ¿Y esa malicia? ¿Y esa malicia? Cuando ven a ver, tú eres maricón. Y te dices que nos acarizas, que tú eres un bacano. Dices que fuiste a justicia. Dices que tú eres una delicia. Tu bajo a boca yo lo agarro. Y hasta el celular me lo reinicia. ¡No te rías! ¡Esta es tu palovería! Es que yo canto todos los días. Que tú tienes un bajo a boca y que te lleves todos los días. Es que te ha quitado ya, te ha quitado. A mí no me diga nada. Entonces, déjame cometer más. ¿Quién crees que es duro? Y la verdad no es de nada. Y como un bajo a boca que me tarde más ya. Oye, tú dijiste que todos los días. ¡Tres! 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 Tú dijiste todos los días. Y tú tienes un bajo a boca que es como mala agradecida. Esa muela tanto podría. Y tú tienes que hacer gálgara de agua de batería vencida. ¡Está bien! ¡No te llegó la parte de la batería vencida! ¡Punch! 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 ¡Punch!